Hay un update que aumenta, y un update que básicamente tiene equipo para todo el trabajo que comenzamos a realizar, está llegando en la próxima semana, y el trabajo de Fernández está llegando a los gestos, que en Turco está en lugar, pero no puede llegar más lejos, pero no está puxando full swing, full team de Elmar, haciendo continuamente inspección y NPR está ayudando, no solamente NPR ayuda con el audit, pero NPR está ayudando con el suporte técnico para que se pueda ejecutar el trabajo, y el trabajo de Fernández está colocando un mecanismo para asegurar que en Turco está en lugar, y en Turco está ganando así. Bueno, lamentablemente sí, así no manejo para mí, así no está aquí, aquí está con el tiempo corriente también, y nos permite acelerar el plan aquí, y mira, está contento, todos entienden que el update que ya acaba, tiene equipo que está llegando en la próxima semana, y tráfano a mí, llegando a los gestos, que me fascina todo el upgrade de la infraestructura de Elmar, y el efecto de que nos pone un fin en lo que está pasando en el corriente. Cuando el corriente va, Elmar está perdiendo la placa. El pueblo está en lugar, y Elmar está perdiendo la placa. Como el modelo como Elmar, no aporta el corriente también. Entonces, ahora el corriente va, tengo gasto, tengo inversión para así, tengo otra compra corriente, también, de punto de vista como negocio, y no te ayudamos. Ahora que tengo una compañía de utilidad para un país, tengo un deber de servicio, de continuidad de servicio, como se brinda a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo tiene un deber para el corriente caro, con nuestra paga, ¿no? Tiene continuidad de servicio de corriente, y ese es el nivel con el que llega. Y mientras tanto, como me necesita energía, me necesita mantener la presión positiva, para que se haga todo el lugar. Y el presidente del sindicato, este, señor Diego de Cuba, también tiene algún semana pasado también, preocupación de que el personal está trabajando demasiado horas, en largo, en la hora de hacer que sea overwork, en la hora de hacer que sea burn out, o también hay riesgo de que el co-reditor de trabajo, aquí como también falta de personal y maquinaria. ¿Tú deseas lograr resolver también en el transcurso del día, aquí que está en el reino, una seguridad y un paso laboral en Elmar, evitando que tiene quizás un walk-out? De mi banda, mandó una green light para hacer lo que está necesario, para traer a profesionales con la maestría, trabajadores con la maestría, para apoyar el trabajo de trabajadores que están fijos en él. Nosotros tenemos muy buenos trabajadores en Elmar, donde conozco el reporte de NPR a indicar que ahora corriente va, no tiene más gente que profesionales de Elmar para reconectar el corriente sin aleje, pero tiene parte de lo que está tratando de prevención, donde con una maestría ayudanza, pero vamos a hacer equipos para los upgrades. Nosotros lo hagan para mucho tiempo, costan no tomar lugar, como este el guardo de tomar lugar, ahora sí está tomando lugar. ¿El reporte de NPR aquí, los guardos así públicos, entonces llegas a un lesador de otras personas? Lo me apuntan, lo me apuntan de mi banda, a mí lo dicen cuatro veces, compañeras de gobierno, compañeras de pueblo, y tú lo que te llega para mi conocimiento, a mí por ti el conocimiento, el pueblo también me hace el conocimiento de ella. Gracias. Gracias.